A ver, no se llaman trabas, se llaman conocimientos. Conocimientos que precisamente evitan que un árbol termine talado por una falta de información y por no saber qué árboles van en banqueta. Porque al final, quien la paga, pues adivina quién es, el árbol. Y aquí no se trata de seguir consejos por seguir consejos, porque incluso el hecho de que tú rompas una banqueta te puede llevar a una multa. Aquí en Querétaro ascienden más o menos a esta cantidad, así que aguas con eso. Obviamente se necesita una planeación urbana que tenga árboles en esa misma planeación. Pero incluso nosotros nos hemos dado cuenta que el municipio pone árboles que ni siquiera tienen que ver con el tema de las banquetas. Es decir, no tienen ni idea de cómo crecen esos árboles y piensan que se pueden quedar así chiquitos y que no va a suceder nada. El rollo es que después se vuelven un problema y los andan desmochando, los andan talando o los andan quitando por falta de conocimientos sobre los árboles. Como ya lo hemos visto en muchos videos, un tubo o la banqueta o el tener los podados no va a cambiar la morfología de un árbol, es decir, la estructura natural que tiende a tener un árbol. Por eso es importante que elijas una especie adecuada precisamente para que no termine pagándole el árbol. Porque aquí no se trata de sembrar lo que quieran y como quieran, porque precisamente terminamos viendo este tipo de tragedias sobre árboles cuando no tenemos los conocimientos adecuados sobre los árboles. Por eso les estoy poniendo el conteo de los cinco árboles y les voy a poner el conteo de otros cinco más y otros cinco más para que tengan muchas opciones y no anden poniendo árboles inadecuados para que terminen así talados como Veneci. Así que no, no es que uno les ponga trabas, es que ustedes aprendan a tener la información porque la información es responsabilidad, así que tú teniéndola ya no vas a poder poner a justamente un ficus en una banqueta sabiendo el pachangón que va a armar. Así que antes de andar siguiendo consejos de internet, por favor acérquense con personas que saben sobre la morfología de los árboles y la estructura para que no pase eso que acaban de ver en la imagen anterior, porque al final cuando tú estás dañando una estructura pública, pues el árbol va a terminar sufriéndola. Así que no, no se trata de poner cualquier árbol en cualquier lugar, en cualquier espacio nada más porque se nos ocurra. Investiguen por favor antes de poner un árbol porque el que la paga es el árbol.